Bueno, avanzamos con más en esta mañana de martes 26 de diciembre y contarles que los juegos artificiales se han convertido en una tradición para despedir el año en nuestro país. Sin embargo, tengan mucho cuidado, ya que una alarmante situación se registró en la ciudad de Chone este pasado 24 de diciembre, cuando se desencadenó una intensa explosión de pirotecnia en un kiosco ubicado en una acera. El incidente que tuvo lugar pasada las 12 y media del día quedó registrada en una cámara de seguridad del sector. Una gran cantidad de personas que transitaban a pie o en vehículos se vieron repentinamente rodeadas por estallidos que culminaron en una explosión de magnitudes considerables, incluyendo fuegos artificiales, chispas y otros artefactos pirotécnicos. Se dice que el suceso fue ocasionado por las altas temperaturas que se registraron ese día, superiores a los 35 grados. La detonación de la pirotecnia se dio en una carpa donde cerca estaban motos y vehículos. Y para conocer los cuidados, pues al respecto que debemos tener al manipular la pirotecnia, vámonos a la ciudad de Guayaquil en donde Danilo y Marcelo tienen al respecto una interesante y en esta época creo importante entrevista. Póngale mucha atención, chicos. Gracias Andrea y efectivamente esta es una época en donde muchos juegos pirotécnicos se están utilizando. No hay buena manipulación y sobre todo medidas de seguridad que pueden ocasionar incendios y que pueden hacer que inclusive nuestros familiares o amigos pierdan algún miembro de su cuerpo, inclusive puedan perder la vida. Se encuentra con nosotros Heriberto Moreira, él es experto en seguridad. Heriberto, muchísimas gracias por acompañar. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Bienvenido Heriberto. A ver, como decía Marcelo, en esta época hay muchos fuegos pirotécnicos en la calle, en las casas o en locales así guardados. En este caso específico, ¿influyó el calor en el incidente? Mira, este es un video que se ha viralizado, es un video que ha tenido bastante auge, pero el comentario está un poco aventurado. Yo creo que decir que el fuego se inició por calor podría ser un iniciador, pero es muy aventurado. Yo soy un investigador científico y como un investigador científico me baso en el método científico. Entonces, para contestar esa pregunta necesito ir varios pasos que no están dados. La pregunta es, ¿el calor puede originar un fuego de esto? Sí, sí puede. En este caso puntual no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí se puede. A ver, por ejemplo, si hay gente, hay mucha gente que en esta época almacena para poder vender, almacena camaretas, tumbacas, cohetes y todos los huevos pirotécnicos. Simplemente, así no haya chispas, así no haya ningún tipo de combustión. El hecho de tener encerrado bajo un techo de metal puede entonces encenderlo sí o no. Marcelo, vamos a ir al gran. Ya. Los fuegos artificiales son explosivos y los explosivos son impredecibles. Ok. No se pueden guardar de manera segura, no se pueden transportar de manera segura, no se pueden extender de manera segura. Esto es una gran mentira. Ok. Una gran mentira porque hay un negocio. Hay un negocio también. Una pregunta. Hay estos fuegos artificiales que usan, por ejemplo, que los prenden y salen y explotan en el aire como cuando gana un equipo, cuando es un fin de año. Pero la pirotécnica es en el caso. Que es muy diferente a las camaretas, a los silbadores, a los sumacazas que guardan en, digamos, en estas bodegas clonestinas. ¿Cuál es más segura de las dos? No existe explosivo seguro, ya sea artesanal o ya sea hecho en una fábrica. Es un explosivo. Es un explosivo. Y yo soy de un Guayaquil antiguo, de un Guayaquil donde quemábamos el año viejo. Al otro día recogíamos las camaretas. O sea, son costumbres que debemos erradicar. No solamente por la contaminación, por cuánto animal matamos, sino que por los niños que tienen condiciones especiales de salud. Por ejemplo, trastorno de aspecto autista. Que es una verdadera tortura. Ok. Por ejemplo, en este video, estamos viendo que están estos juegos pirotécnicos bajo una carpa. Comienza a salir este humo, se enciende y hay una moto. Que puede ser que haya otros elementos, como un vehículo, como alguna carretilla. ¿Se puede generar una explosión más grande entonces? Insisto, esto es absolutamente inadecuado. La venta de explosivos fuera de un supermercado no tiene razón de ser. Para empezar, no comprendo si estaba o no autorizado para trabajar de manera... Y si estuviese autorizado. Muchas veces los bomberos a nivel nacional nos envían a cuidar ferias donde se explique y no se puede. Es imposible. Eso, eso te iba a decir. A ver, hay ferias en donde justamente hay muchos de estos kioquitos con mucho juego pirotécnico, la pirotécnica casera. Entonces la pregunta es, ¿todos podríamos correr ese riesgo? ¿Se inflama uno de los kioquitos y se inflama como piezas de dominó? Quiero decirlo muy responsablemente. No existe forma técnica de poder atacar un incidente de estas características. No existe. Este incidente mata gente. De hecho, en la bahía tuvimos hace unos años. Por supuesto, no ha habido incendios catastróficos. En este video que estamos viendo, que a pesar de que produce pánico y caos, pero hay que decir que gracias a Dios no llegó a mayor. Sí, la gente hace evacuación, pero como muy bien comentan, se puede proyectar hacia una moto o hacia el mismo centro comercial. El centro comercial, la salida de la gente da al lugar del fuego. O sea, es totalmente inadecuado. Muchas veces existen compromisos de distintas índoles para autorizar este tipo de ventas, pero es, según nuestro discurso de bomberos técnicos, inadecuado absolutamente. En este caso, gracias a Dios, se produjo un incendio. Fue muy fortuito. Claro, muy fortuito. Muy fortuito. Era el único local, generalmente hay varios locales. Fue una desgracia con suerte porque no afectó a las personas, no hubo heridos en este caso. Ahora, entonces, ¿pero qué nos recomendaría? Ya, suponte una familia ha comprado su año viejo y ha comprado su gruesa de camaretas, su gruesa de otros juegos pirotécnicos. ¿Nos recomendarías entonces que ese tipo de pirotecnia la tengamos en un lugar fresco, bajo sombra o en aire acondicionado o con un ventilador todo el tiempo? Mira, existe una desconexión cognitiva. O sea, como que estamos perdiendo un conocimiento que es básico. Yo soy un profesional de la seguridad humana. Ya. Tú me dices, Heriberto, haz un análisis de seguridad para ver dónde podría estar mi familia. Yo tendría que decirte, según la norma, son 800 metros de distancia. Porque puede salir volando. Usted no sabe si el año viejo de su vecino tiene un explosivo más poderoso que el suyo. Claro. O sea, debemos cultivar en nuestra familia una cultura contra la pirotecnia. A nuestros niños debemos enseñarles por... En Guayaquil, antiguamente nos echábamos agua puerca, recuerdan, ¿no? En las fiestas de carnaval. De carnaval. Y por ley, eso está prohibido. Está prohibido porque hemos evolucionado en este sentido. Es importante que evolucionemos también en este sentido porque debemos entregar una cultura de no a la pirotecnia. Por si acaso... No existe forma segura de estar ahí. Por si acaso habría una opción alterna, no en los fuegos pirotécnicos, pero, por ejemplo, la sal en grano, que hace como... No, no, no. O el peor. Mira, cuando tú... Yo también no sé sal en grano, quiero confesarlo. Yo me acercaba al año viejo, saltaba como una fiesta así, por arriba del año viejo, en el llával. Al otro día iba a buscar las camaretas. Pero acercarse a un lugar donde hay explosivos que tú desconoces es una forma muy peligrosa. Echarle sal de mar. Que hay pequeñas explosiones. Están muy cerca del riesgo. Aquí hay que tener en cuenta que este tipo de riesgo uno no lo asume durante el año. Uno se desconecta. Así como que año viejo, en Navidad, uno tiene permiso de contaminar, matar animales, producir fuego, aterrorizar a los niños con espectro autista. Y hay un montón de gente que tiene que huir de la ciudad porque se transforma en un verdadero infierno. Ya. Hablemos, por ejemplo, en el caso de los niños. Y el papá dice, no quiero que tú compres una camareta, no quiero el cohete, no quiero el silbador. Te voy a dar este chispeador que es mucho más beneficioso y menos peligroso. ¿Qué hay de cierto en eso? Estás hablando con una persona que cuando era niño casi quema su casa con un chispeador. ¿Qué hay de cierto en eso? Te voy a contar una historia cortita. Yo cuando era pequeño, mi papá exactamente lo mismo, el chispeador era lo más inocente que teníamos. Te hablo de un niño como de 5 años. Abrí lamentablemente una caja de fósforos, prendí un chispeador y las chispas cayeron en los fósforos y casi quemó la cama. Entonces, un chispeador puede encazar a temperaturas de 1200 grados en su punta como reacción. O sea, estamos hablando de una cosa muy peligrosa. No existe pirotecnia segura. Perfecto. Heriberto, muchísimas gracias. Y nos queda clarísimo, señoras y señores. Si, quiere divertirse, quiere pasarla bien, por favor. Ah, con los drones. Por favor. Se acaba de cumplir un récord mundial en Estados Unidos con más de 3.800 drones. Tenemos que invertir en drones. Es una tecnología nueva, amigable con el ambiente. No va a quemar dinero y le va a servir y va a ser amigable con el ambiente. Perfecto, Heriberto. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podríamos localizar, por favor? Pirolisis.com. Y hoy represento a mi cuerpo de bomberos, el cuerpo de bomberos Portobelo, que le envío también todos mis cariños y saludos. Perfecto, que tengas un lindo fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias. Andréita, seguimos contigo.